Buenas noches a todos los que han podido asistir Estamos en realidad frente a unas leyendas del rock nacional Pax y tenemos la suerte exactamente de congregar a los miembros originales de la banda mezclado obviamente la parte 70, la parte 80, todos los integrantes entonces esto ya prácticamente si lo están filmando por ahí lo van a subir de repente en las redes todo va a ser historia prácticamente bueno, en principio agradecer a Discos Eternos por el auspicio por darnos esta cabida exactamente para el grupo de coleccionistas Viní en San Perú un grupo que prácticamente fundé hace un año y que obviamente la idea es congregar a los amantes de la música de todos los géneros en este caso hoy tenemos a la banda Pax que obviamente es rock y bueno, disfrutar básicamente de la música que tenemos hoy en día yo quiero darle el pase a Juan Carlos Chiroque y también pedir las palmas para Juan Carlos Chiroque para la banda Pax que bueno, nos va a deleitar con su repertorio clásico totalmente, miembros originales de la banda del LP que grabaron que me imagino que deben tener por ahí algunos y bueno, fuertes las palmas por favor para Discos Eternos por favor, nos va a deleitar con su repertorio ¡Aplausos! 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 estamos muy complacidos de su presencia quisiera por favor que disfruten este concierto porque ha sido, es una oportunidad única de ver a la banda completa con los miembros del 80, como dice, y del 70 ¿no? unos miembros completos y bueno, sin más preámbulos con ustedes ¡Pax Enví! ¡Aplausos! 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 Realmente para nosotros también es un gusto el honor de estar con ustedes acá presentes ya estuvimos presentes en otra oportunidad cuando fue los días de vinilo fue en este día especial queremos aprovechar para saludar a todos a toda la gente que sigue Pax y bueno, como bien lo dijo Miguel aquí tenemos gente que somos los semifinales del 70 y tenemos la incursión que se renovó en el 80 con Jorge Mora y tenemos la mistura de todos y vamos a ver una sorpresa también más adelante con un integrante que va a ser algo una participación especial en el tema entonces queremos darles un poco de lo que fue Pax el 70, Pax el 80 y quizás lo que viene después prepárense ¡Gracias! ¡Pax! ¡Aplausos! ¡Gracias!